Es el oficial que se llevan de ahí, de Costa Rica. Esta foto estuvo circulando en las redes, estableciendo que este era el presunto delincuente y que lo habíamos uniformado para sacarlo. Este es el oficial, aquí está el oficial que fue retenido, trae su brazalete de Plan DN-III, porque la escolta trae sus símbolos de DN-III, porque el programa, así se llama, el abastecimiento de combustible, Plan DN-III. Por eso van uniformados de esa manera. Este vehículo para este momento que toman esta fotografía está siendo conducido por los delincuentes, es uno de los vehículos Cheyenne que nos quitan ahí en Costa Rica y ahí meten al oficial.